¿Sabías que los jóvenes pasan más tiempo en las redes sociales que viendo televisión? En las redes, los influencers tienen 10 veces más impacto que las publicidades clásicas. Es lo que llamamos el best friend effect. En Influencer Brands publicas sus campañas, contactas con miles de influencers que van a hablar de tus productos y recibes un reporting completo. Anunciante, lanza tu primera campaña en InfluencerBrands.com